Nos acompañará por algunos programas toda la familia de la granja educativa La Ilusión. Y bueno, sí, ya han empezado las actividades, en realidad desde la semana pasada ya empezamos con actividades, con la llegada de escuelas y de institutos. Y bueno, como siempre, nuestra granja les da la bienvenida a todos ellos y con propuestas, bueno, las propuestas de siempre y siempre, y también siempre actualizándonos y proponiendo cosas nuevas y cosas también que les puede gustar a los chicos y llamar la atención. Seguramente la edad de los niños es fundamental para ir proponiendo las actividades. ¿O qué hicieron con los chicos del Mecenas, de primer grado, de seis años? Bueno, con los chicos de primer grado. Lo que pasa es que todo esto, todos los contenidos pedagógicos de nuestro proyecto están adecuados a los distintos grupos etarios que llegan a nuestra granja. Bueno, los chicos del Mecenas, que nos visitan todos los años, estos niñitos son pequeños, son de primer grado. Y bueno, se les hace todo un recorrido, sobre todo por la parte de los animales, que es lo que más les gusta. Así que ellos, bueno, hicieron primero actividades de la zona rural, que es hacer el pan, y lo ordeñaron a Florencia, que es la vaquita que está hoy de turno. Y bueno, es algo que los atrae mucho. Y después las guías los llevan por los distintos sectores, y se les va explicando algunos aspectos de cada animal que ellos ven. Esa es más o menos la actividad que se les propone a los niños más pequeños. Mientras la traudencia disfruta de estas imágenes, contémosle que no es la única actividad. También se programan campamentos, visitas de uno y dos días. ¿Cómo es esto? Claro, las visitas a nuestra granja tienen distintas modalidades. Una de ellas es, como estos niños, vienen mediodía. Mediodía a la mañana o mediodía a la tarde, según el turno que ellos van al colegio. Después están jornadas dobles, en donde aprovechan otro tipo de actividades también en la granja. Que desde la mañana hasta la tarde se quedan a almorzar, acá en nuestra granja, y a la tarde se siguen con actividades. Y después está la modalidad de campamento, que es realmente una actividad integradora muy, muy linda. Y bueno, son campamentos, casi siempre se proponen campamentos de 24 horas. O sea, ellos vienen a la mañana, pasan todo el día, se les da almuerzo, se les da cena, se les da merienda, se les hace un fogón muy lindo a la noche, y quedan a dormir en sus carpas. Después, al día siguiente, después del desayuno, se hacen algunas actividades, se muestra cómo se hace un queso, o se esquila alguna de las ovejitas. Bueno, y ahí terminaría la visita. Esa es la modalidad de campamento. Hay veces que vienen todo un fin de semana, que ocupan dos días. Bueno, otra modalidad, que sobre todo la gente del interior hacen eso. Vienen y se quedan un par de días, un fin de semana enteros.